Buenas tardes y buenas noches ahora traigo la entrega del video 4 el cuarto día allá en santo domingo en este día yo fui a buscar mi hermano que acabo de llegar de new jersey eduardito vamos al aeropuerto cogemos por donde mi tía lindita a darle una vueltica por ahí y Llegó la fami Luego de ahí, arrancamos para Herrera y fuimos a visitar a Yocaste y a Miosotti que teníamos mucho que no la veía especialmente yo ¡Bruja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no hay amor! Déjame verte a los ojitos ¡Pues sí! ¡Yo sabía que tú estabas aquí! ¡No! ¡Qué tatiado! ¡Ay, que brinca mola rico! ¡Yo estoy sudando arreglando la mata ahí! ¡Majero! ¡Majero! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Majero! 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 ¡Ay, Padre Santo! ¡Yo cierro esto! ¡Majero! 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 ¡Siéntese! ¡Hola, mi hijo! hola 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 mucho cariño verdad bueno luego de ahí cogimos para los ríos de nuevo que había una parrilla de la parrilla de no grabé nada porque la cámara estaba descargada bueno eso al otro día nosotros planeamos todo para ir al juego de las águilas y el licei que fue hecho en santiago como santiago yo no grabé tanto porque estaba muy entretenido en lo que está lo que estaba pasando en la gozadera y disfrutar más que todo pero aquí le tengo par de videitos juntos de lo que más o menos pasó en el juego base llena no 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 yo no 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 MUY I five I I I ¡Eres liceísta perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Vz! Él tiene hambre ¡pam, pam, 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 pam! ¡wey, si qué, bro! ¡Vamos! ¡Vamos, veis! ¡La dota o lo abusador?! ¡No le cabe! ¡No puede ser! ¡Vamos, duele Roma! ¡Ey! ¡Vale, duele! ¡Vale, duele! ¡Vale, duele! ¡Ey! ¡Y por otra vez! ¡Y por otra vez! ¡Y dale paz! ¡Y dale paz! ¡Y dale paz! ¡Y dale paz! ¡Vamos, duele! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Grego! ¡Vamos! ¡Vamos, duele Roma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que sé es que fue mi viaje a Santo Domingo y así como se mira lo disfruté bastante. Mucho cariño, mucho respeto. Se mira en las condiciones como vivíamos antes. La verdad que fue algo muy hermoso. Espero volver pronto y más adelante traigo más contenido sobre mi vida. No olvides suscribirte, darle like y comenta. Y nos veremos en otra ocasión. Cuídense.